Ave María Purísima, en gracia de Dios concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro Padre, perdóname todos mis pecados. Me arrepiento de todo corazón. Ayúdame a ser fiel a tu Santo Espíritu, para poder crecer en tu amor. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dadme agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dadme acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de tu divina misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero, y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. Señor Jesús, en ti confío. Nuestro Señor Jesucristo dijo a Santa Faustina, reza incensantemente esta coronilla que te he enseñado. Quienquiera que la rece recibirá gran misericordia a la hora de su muerte. Cuando recen esta coronilla junto a los moribundos, me pondré entre el Padre y el alma agonizante, no como el juez justo, sino como el Salvador misericordioso. Los sacerdotes se la recomendarán como la última tabla de salvación. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Deseo que el mundo entero conozca mi misericordia. A través de ella obtendrás todo si lo que pides está de acuerdo a mi voluntad. Oración para alcanzar la gracia de la intercesión de Santa Faustina. Oh Jesús, que hiciste de Santa Faustina una gran adoradora de tu infinita misericordia, dígnate a través de su intercesión. Y si fuere esto conforme a tu santísima voluntad, concédeme la gracia que hoy te pido. Es el momento de la petición, hermanitas. Si ustedes gustan anotar su petición, su acción de gracias, su oración de súplica, su oración que quieran presentar hoy una vez más al Señor. Porque hoy Dios nos tiene un mensaje tan hermoso, un mensaje único, creo yo. Porque en toda la palabra de Dios, en toda la Santa Escritura, creo que es el único mensaje que está escrito. Es la oración de Mamita María. Por eso les digo que es único, porque no en toda la Biblia, no hay mucho que hablen de Mamita María. Pero hoy Dios nos invita a asemejarnos a Mamita María. Nos motiva que como Mamita María, sigamos orando. Nos invita a orar con la oración de Mamita María, que está escrita en San Lucas 1, verso 46. María dijo entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dios dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Palabra del Señor, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pues hermanitas, esta es la oración de Mamita María, de la Virgen María Santísima, la Madre de Dios. ¿Qué nos invita el día de hoy este hermosísimo, estos hermosísimos versos, en los cuales está escrita esta oración que se llama la Magnífica? En otras palabras, como ya lo dije, la oración de la Virgen María, ¿qué nos dice? Dice, María dijo entonces, María dijo entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotras diariamente? Orando, rogándole a nuestro Dios, lo mismo que ella. María, miren, dice, María dijo entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, etcétera, etcétera, lo que ya les leí. Nos vamos a quedar con el primer verso en este día, para seguirnos motivando, para seguirnos animando, para seguirnos... Para que esta palabra de Dios nos ayude a seguir proclamando, a seguir alabando, a seguir llevando a Jesús a nuestras familias, y a seguir admirando a Dios. Si la misma Virgen María lo dijo, hoy, a imitación a ella, podemos seguir orando, proclamando las grandezas del Señor. Señor, ¿qué ha hecho Dios en tu vida, hermanita? ¿Qué ha hecho Dios? ¿De qué te ha salvado? ¿De qué te ha sanado? ¿De qué te ha liberado? ¿De qué te ha ayudado? ¿Con qué te ha ayudado? Yo pienso que todas tenemos un testimonio que dar, de decir, antes de que yo conociera a Dios, o si siempre lo conocí, pero Dios ha sido mi solución. Por ejemplo, pues, tendremos cada quien un testimonio, o si alguna vez ustedes no lo conocían, y lo han conocido después de su evangelización. Algo tenemos que decir de Dios, y Él hoy nos invita a que como María, lo sigamos proclamando. Les voy a volver a repetir el primer verso del Santo Evangelio de San Lucas, capítulo 1, verso 46. María dijo entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor. No sé si ustedes se sienten con esa alegría y con ese gozo cuando oran, alabándolo, regocijándose en el Espíritu Santo, así como dice en el 47, en el verso 47, dice, Y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador, porque se fijó en su humilde esclava. Recuerden que todos, todas hemos sido llamadas a conocer a Dios. El hecho de ser católicas, ya Dios se fijó en nuestros padres, ya Dios se fijó en nosotras, ya Dios hizo grandes maravillas por nosotras, porque dio la vida por nosotros, por nosotras en la cruz. Y ya desde allí se le reconoce, se goza a uno, se alegra en Dios mi salvador. ¿Por qué dijo mamita María en Dios mi salvador? Porque ella también fue salvada por él. Aunque ella aportó mucho para que esto se realizara, pero ella también fue salva por él, por su hijo amadísimo. Y pues hoy hermanitas, hay que seguir meditando en esta oración, está en San Lucas 1, verso 46 en adelante, hasta el 55 termina la oración de la Virgen María. Es una oración bien hermosa, no sé cuántas de ustedes la conocían, la habían escuchado, a lo mejor por parte de sus padres, porque mi mamá siempre la rezaba en el rosario. Yo ya la conocía, es una de las oraciones que mi mamá utilizaba cuando sentía preocupación, cuando sentía miedo, cuando se sentía en peligro. Siempre rezaba la magnífica, esta oración se llama la magnífica. Otras personas también la conocen como la oración de la Virgen María. Pero más más es conocida como la magnífica. Es una oración poderosa, es la oración de mamita María que le rezó a nuestro Dios. Lo alabó, lo bendijo, lo exaltó, lo reconoció. Conoció lo, pues ahí todo lo que dice, ¿verdad, hermanitas? Ella le oró esta oración. Y hoy nos sigue invitando, que sigamos orando, que sigamos proclamando, que sigamos adelante. Bajo la oración de intercesión, bajo la oración de alabanza, día con día, bajo sus pies de nuestro Dios. Claro que sí, a imitación de ella, hoy nos invita a hacerlo como ella. Imitarla, imitarla en sus virtudes. Pedirle mucho también a ella, dirigirnos a ella para que ella también nos lleve a Jesús. Porque como el lema lo dice, por María a Jesús, ella nunca nos va a llevar a otro lado. Ella nunca nos va a desviar del camino que nos lleva a su Hijo. Ella siempre va a interceder por nuestras necesidades que le presentemos a ella, pidiéndole que las presente a su Hijo. Porque nadie como ella lo conoce más. Nadie como ella que lo tuvo en su vientre. Nadie como ella que lo tuvo en sus brazos. Nadie como ella que es su mami, su mamá, que es la madre de Jesús. Y hoy le suplicamos, por intercesión de mamita María, te ponemos ante ti estas intenciones ya escritas, Señor. Nos unemos con nuestras hermanitas que están escribiendo sus intenciones. Y a todas esas intenciones que ahorita yo les voy a compartir. Unidas como hermanas, nos unemos con la señora Rosa María Ángel, por intercesión de nuestra Madre Santísima. Le ponemos esta petición en sus manos de mamita María, para que ella misma, que conoce perfectamente a su Hijo, interceda por esta petición. Señor de misericordia divina, te pido por la salud de Mónica Lozano, Olalde y su esposo enfermos de COVID y por todos los enfermos del mundo entero. Te lo pedimos, Señor, por intercesión de la Madre de Dios, de María Santísima, nuestra Madre, Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Nos unemos con María Elena Salinas. Hermanita, pido oración por mí, mami, que no se siente bien. Oh, Señor, te pedimos por su mamá de María Elena Salinas, que no se haya contagiado de esta enfermedad del COVID. Y si es así, Señor, pues sosténla, sosténla bajo tus brazos de amor, bajo tu poderosa protección. Sánalas, sana a toda tu familia católica, a toda tu familia católica por la cual diste tu vida. Yo sé que no nada más la familia católica es salvada por nuestro Señor Jesucristo, es toda la humanidad, es toda la iglesia, o sea, es toda su humanidad, todo el mundo. Aunque sean hermanitos separados, que fueron engañados por las sectas, por ellos también Dios dio la vida. Pero nosotras como hermanitas católicas que creemos en Jesús, que le pedimos a Dios, y que en estas imágenes que nos representa a Jesús resucitado cuando se apareció a Santa Faustina, en esta imagen de mamita María, en donde nos recuerda a la Virgen María embarazada de nuestro Dios. Sabemos que no estamos adorando estas imágenes, pero estamos recordando a mamita María embarazada, estamos recordando a Jesús misericordioso, transpurándonos en espíritu y en verdad, frente al altar, frente al trono del Señor, cuando está expuesto solemnemente en el santísimo sacramento del altar. Te rogamos Señor por estas peticiones escritas, por las que quedan en nuestros corazones. Por la oración de Gladys Figueroa, oremos por todos los enfermos del mundo entero, de COVID, de cáncer, de sida, y de cualquier otra enfermedad, te lo pedimos Padre de amor. Oramos en este momento por nosotras mismas, para que nos sigas dando esta energía de podernos reunir en oración, hasta que tú lo permitas Señor. Te rogamos por nuestros propios hijos, de cada una de las que estamos en este momento. Te rogamos por sus trabajos, por sus estudios, por sus sueños, por sus metas, por este tiempo en el que les ha tocado vivir, por nuestros esposos, por nuestros matrimonios. Ruego por todas esas personas que se han encomendado a mi humilde oración Señor, que tú sabes son muchas. Por esta muchacha de 24 años que está sumida en una profundísima depresión. Se llama Estela y el Señor sabe exactamente de quién le estamos hablando en este momento. Hay muchas personas enfermas hermanitas, hay muchísimas peticiones. Tenemos que seguir unidas en oración, porque solamente Dios puede salvarnos de esta. Solamente Él puede sanarnos, salvarnos, liberarnos. y quiero que sepan que el mayor ataque que ha sido a nuestra fe ha sido a nuestra fe porque se cerraron las iglesias y muchas personas están cayendo en depresión porque no se han podido confesar, porque no han podido recibir a nuestro Dios Eucaristía. Créanme que hace rato una señora me mandó un audio una amiga que me dice que tiene todo este tiempo que no ha podido ir a confesarse y que se siente tan deprimida. Nosotros tenemos la grandísima bendición de que tenemos la iglesia abierta, aunque sea por cita, aunque sea por como sea, pero nuestros sacerdotes siguen trabajando. Yo ahorita les voy a mandar una lista de todos los sacerdotes que están enfermos y los sacerdotes que han muerto. Tenemos que seguir orando, hermanitas, por favor. Hoy, Señor, como mamita María te suplicamos, te clamamos, te engrandecemos, nos gozamos en ti, nosotros que tenemos esta oportunidad. Te rendimos culto a tus pies, Señor. Acepta esta humilde oración como ofrenda agradable en tu presencia. Te rogamos y te suplicamos por estas peticiones que voy a subir, hermanitas, por favor, de verdad, se las voy a compartir, son nuestra responsabilidad. responsabilidad de oración para seguir pidiendo por cada una petición de las que van a leer ustedes. Durante el día pueden ofrecer un Ave María, un Padre Nuestro, su Rosario, lo que puedan. Está fuerte, de verdad. Esta enfermedad está acabando con toda la humanidad. una parte muy grande de la humanidad ha sido alcanzada. Rogamos por todos los enfermos, por todos los necesitados de tu gracia, de toda clase de enfermedades, especialmente la depresión, el desaliento, el desánimo, lo que ha venido a causar esta pandemia. ha venido a atacarnos en nuestra fe y tenemos que agarrarnos de las armas que ya tenemos, que ya conocemos, la oración, los sacramentos, especialmente la confesión y la Santa Eucaristía. ¿La oración para qué, hermanitas? ¿Para qué la oración que es primero? Para orar por nuestros sacerdotes, porque sin sacerdotes no vamos a tener una Santa Eucaristía. Sin sacerdotes no vamos a tener a Jesús solución. Sin sacerdotes no vamos a tener los sacramentos, no vamos a tener la solución de la confesión. Sin los sacerdotes no vamos a tener a Jesús, que es lo máximo. Continuamos. Y yo, pecador, no merezco tu misericordia, pero dígnate mirar el espíritu de entrega y sacrificio de Santa Faustina y recompensa sus virtudes atendiendo las súplicas que a través de ella hoy en este día traemos hasta ti, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia de Dios Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, Todopoderoso, desde allá de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida perdurable. Amén. Padre eterno, te ofrecemos su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, Padre eterno, te ofrecemos su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Si, Señor, pedimos por esta oración de la señora Luz Ramírez, oramos por todos los sacerdotes del mundo entero. Si, Padre amoroso, tus sacerdotes, tus hijos predilectos, si nuestros sacerdotes no vamos a poder recibirte en la Santa Eucaristía. Si nuestros sacerdotes no vamos a poder confesarnos y recibir la gracia, tu gracia santificante. Sin sacerdote, Señor, no vamos a poder recibir los santos auxilios a través del sacramento de la unción de los enfermos. Hoy también, Señor, queremos rogar por las vocaciones sacerdotales, por los seminaristas. Te pedimos para que envíes muchas vocaciones sacerdotales. Que llames a nuestros hijos a tu servicio, a nuestras hijas a la vida consagrada, a la vida religiosa, al servicio de la oración de intercesión. Como las religiosas que se encuentran en el monasterio de la Madre Angélica, que son adoradoras perpeutas, que son adoradoras, que son personas que están orando día y noche por la humanidad. ¿Quién? 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 ¿Quién, si nosotros los padres no se los enseñamos a nuestros hijos? En las familias, por los padres, por ellos, los hijos, ven y imitan y les gustaría. Pero si los padres están tan perdidos en el mundo, en el internet, en los bailes, en ese pecado del adulterio que últimamente ha venido a dañar a tantos matrimonios. ¿Qué ejemplo se les está dando a los hijos? Señor, como mamita María en esta tarde, hoy en su oración, ayúdanos a en todo momento decir, mi alma proclama la grandeza del Señor. Que nuestros hijos miren, aprendan, conozcan, que los padres podamos ser esa luz del mundo para cuantos nos traten, pero especialmente para nuestros hijos. Que nosotros seamos esa sal de la tierra, para cuantos nos traten, pero especialmente nuestros hijos. Para que así puedan conocerte, para que puedan amarte y después servirte a la vida consagrada, a la vida religiosa. Es nuestra responsabilidad, Señor, doblar rodillas y velar por nuestros hijos. Dejar esas maldades que somos los malos ejemplos para ellos. Ven Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Ven Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Ven Espíritu Santo, fuente de luz, y guíanos. Ayúdanos, porque contigo todo, sin ti nada. Sin ti, Señor, no tenemos nada. Como no vamos a traer a nuestro mundo enfermedades, pues si nuestros pecados nos han perdido. El pecado del aborto, que es algo abominable a tus ojos. Que te lastima tus heridas, que te lastima las llagas de tus manos, de tus pies. Te seguimos martillando tus llagas con el pecado del aborto. El pecado del secuestro. Señor, aquí en nuestro Santo Rosario, la coronilla de la Divina Misericordia, hemos estado orando ya dos veces por secuestros. Pero tú has escuchado nuestra humilde oración y les has dado su libertad. Pero hay mucho mal en México, Señor. Y en todo el mundo, pero en México, en nuestro México, ni la pandemia los aplaca. Oh, Dios de gran misericordia, bondad infinita. Hoy toda la humanidad clama desde el abismo de su miseria, a tu misericordia, a tu compasión. Oh, Dios, y grita con la potente voz de la miseria. Dios indulgente, no rechaces la oración de los desterrados de esta tierra. Oh, Señor, bondad inconcebible que conoces perfectamente nuestra miseria y sabes que por nuestras propias fuerzas no podemos ascender hasta ti. Te imploramos, anticipanos tu gracia y multiplica incensantemente tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos. Sino que con toda confianza nos sometamos a tu santa voluntad a lo largo de nuestras vidas y a la hora de nuestra muerte. Que la omnipotencia de tu misericordia nos proteja de las flechas de los enemigos de nuestra salvación. Para que con confianza, como tus hijos, esperemos tu última venida. Ese día que conoces solo tú. Y que a pesar de toda nuestra miseria esperamos recibir todo lo que Jesús nos ha prometido. Porque Jesús es nuestra esperanza y a través de su corazón misericordioso, como a través de una puerta abierta, entramos en el cielo. Oh Dios eterno, de quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión es inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos. Sino que con toda confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, pues ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Ave María Purísima, en gracia de Dios concebida. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Reina y Señora de todo lo creado, ruega por nosotros. María Auxiliadora, ruega por nosotros. Viva Jesús, muera el pecado. Sea por siempre bendito y adorado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién familia? Nadie como nuestro Dios que lo es todo. Nadie como nuestro Dios que nos salva. Nadie como nuestro Dios que nos perdona. Él nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Él siempre nos va a perdonar cuando vea nuestro arrepentimiento sincero. Vamos a rogar también por el perdón de nuestros pecados. Para que mande a sus ángeles a sanar la tierra. A sanar a toda la humanidad. Vamos a seguir orando, hermanitas, para que Él mire nuestra oración y escuche nuestra plegaria. Le vamos a seguir presentando todos los días un ramillete de rosas a través de las oraciones del santo rosario, de la coronilla. Vamos a seguir meditando en su palabra para conocerlo, para amarlo y luego servirlo. Que nos dé su mano poderosa y nos ayude a salir de la depresión, del desánimo, del desaliento, de toda clase de enfermedad que nos aleja de Él. Ven, ven Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad. Ven, ven que te necesitamos. Ven que te necesitamos, Señor. Ven, ven y ayúdanos a salir, Señor. Dios la bendiga. Muchas gracias por su servicio. Amén, hermanita. Gracias, hermanita Luz. Hay que unirnos, hermosas. Hay que unirnos, de verdad. Tenemos que hacer la fuerza. En la unidad está la fuerza. Gracias por estar aquí en oración. La bendición la vamos a recibir nosotras mismas. Es una alegría, es un gozo orar. Después de que oramos, al menos, yo no sé ustedes cómo se sientan. Mañana me escriben cómo se sienten, pero de verdad yo me siento bien en paz. Después de que rezo, cuando yo rezo el rosario, luego rezo la coronilla, como que sacia mi necesidad de Dios, sacia mi... Esa sed, esas peticiones que nos llegan y luego las presento a Dios como que, wow, digo, pues yo no puedo hacer nada, Señor, pero te las presento a ti. Y siento como un descanso en mi corazón. De verdad que sí me duele escuchar y luego a veces me mandan audios y oigo la voz de las personas. Ay, como cuando les platicaba que la señora Yolanda Garrido, que en paz descanse, hermanitas, me mandó unos audios que... Si se los hubiera podido compartir, ustedes hubieran hasta llorado, como se escuchaba, pero imagínense, murió del COVID. Esta enfermedad se la llevó a ella y a su esposo en una misma semana. Y se ha llevado así familias como, pues ya ven que nuestro sacerdote, Padre Jaime, nos comentó que también en sus amigos sacerdotes les pasó. Ha habido muchas familias completas que se, pues sí, el COVID las ha alcanzado y se las ha llevado. Entonces, pues que Dios nos perdone, hermanitas, que lo que tenemos que hacer es estar preparadas porque nosotras también vamos a morir tarde que temprano. Tenemos que estar preparadas, confesadas en estado de gracia por sí, cualquier emergencia. ¿Cómo sigue, María Elena? Dios la bendiga, Dios la cuide, Dios la proteja y que sane a su mami. Cuídela mucho. Hágale las evaporaciones con las hojas de eucalipto. Se encuentran en las tiendas mexicanas, allí en donde se encuentran las especias y las hojas y todo ahí, las bolsitas de las hojas secas. Hágale esas evaporaciones de las hojas de eucalipto. Y el ajo, la cebolla con miel, ajo partido con un limón y miel, que se tome un vaso de esos todos los días. Un limón, un ajo, un limón y una cucharada de miel. Si es que tienen miel, ¿por qué es difícil encontrar la miel, hermanitas, también? Bueno, nadie como nuestro misericordioso Dios, claro que sí, Ana. Nadie como nuestro Rey y Señor. Tere, hermanitas, pido oración por mi mami, que no se siente, oye, ella es María Elena. Perdón, este Tere le comentó a María Elena. Amén, amén, muy bien, ya saliendo. Ay, gracias María Elena, que Dios la bendiga. Sí, ya compramos, muchas, muchas gracias, ok. Pero de verdad, María Elena, hágale este remedio. Ahoritita, parta un ajo en chiquititos, así pedacitos, para que los pueda tomar. Ajo, un limón entero, con una cucharada de miel. Si es posible, dos veces al día, o tres veces al día. Pero de verdad, hágaselo, en serio, así la va a sanar. Si no tiene otra cosa, así rápido a la mano, ese remedio es bien bueno. Bueno, en oración, todas, hermanitas, unas por otras, hay que seguir orando unas por otras, que Dios las bendiga. Me encomiendo sus oraciones también, porque como les digo, aquí estamos en el mundo y sabrá Dios qué día nos toca. Ahorita están enfermitas unas, estamos orando por ellas, pero esta enfermedad, pues ya ven que anda bien peligrosa. Gracias, que Dios las bendiga, si Dios quiere, nos unemos mañana. Ahorita les subo las intenciones y por favor, hermanitas, son muchos sacerdotes, son hermanitas en Cristo, son familia. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Amén.